hola y bienvenidos fans del MegaHimSolv8 estamos aquí en Transistor y no sé en qué momento he aparecido aquí porque no recuerdo si el anterior episodio termine aquí, pero bueno, continuamos donde lo dejamos este es el episodio 4, y mira me queda una... ah bueno, que hay es verdad, esta era la prueba que era complicadísima que esta era de que no me mataran, ¿verdad? que esta era jodidísima tío, o sea, no de que me mataran era que tenía solo cierta cantidad de de modificadores, a ver, lo vamos a intentar Y así despejo un poco Y vamos a ver qué tal Ah, y no quería darle Aturdimos, eh Lo cual no está mal Jolín Es que el perro, tío No se me recuperaba la vida Vale, sí, sí que se recupera Ah Esto era el corrosivo, esto estaba bien Eh, espera, 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 espera No, no, no Ah 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 Que hace Causa disrupciones Vamos a probar, a ver Wow Vale, es que pueda matar sin Ah, qué mal Vale Vale, esto el problema se venía luego Cuando eran ya un montonazo Es que no tenemos el El get O sea, el get sí Lo que no tenemos es el otro Eh, calla, no Pesado Esto que hace General el paquete Es que con esto Con este combo se podía hacer algo chulo, tío Que no, copón O sea, el combo era Algo como atraerles Vale, y si pongo este ¿Qué hace? El primer efecto de corrosión A medida que las funciones Vale, si le ponemos esto al get Y esto a la A la explosión ¿Esto que hace? Sí, sí 35 de movilidad De ahora existió 25 Vamos a probar, a ver La idea es Joder, vale Espera Vale, veo un problema Que es que no No van a explotar Los paquetes, ¿verdad? No, es que no explotan Tengo algo para hacerlos explotar Ahora voy a morir Ahora ya muero Si es que les puedo Claro, les puedo traer Le puedo traer Si agarro un paquete También revienta ¿O no revienta? Sí que ha reventado Ah, pero no lo sabía O sea, no me acordaba No, esto está bien Cuando solo queda uno Vale Y mira que lo quería mirar En internet En plan Los mejores combos Para ganar esto Pero vaya que Bueno, el dash hace falta Sí o sí Y casi que ya Casi que igual todo Salme de las funciones De recuperación del turn Esto está bien Para envenenar Me quito el corrosivo O no Mira, al revés Me quito esto Espera Ah, mierda Vale, entonces esto es Bombazo Te agarro Te agarro No me voy a agarrar A nadie más Y ahora agarro Al bombazo Claro, pero como no he solto Al bombazo Ahora no puedo agarrar Al bombazo ¿Cómo puedo agarrar Al bombazo? Esto está bien Si lo spameas A ver ¿Cuántas eran? Era un huevo de rondas ¿Qué me ha dado esto? Vamos a hacer la típica ¿No? De enganchar esto Al este Y hacerlo mejor Ah, vale A ver Espera Vale, sí Esto es así Luego ven aquí Y tú ven aquí Y luego Así Para soltar las bombitas Y luego Suelto otra bomba Por si acaso No ha explotado Tío, qué asco De verdad Cuando no consigo hacer Que explote Jolín O sea, no sé La idea era que explotara No entiendo por qué no ha explotado A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y tres perros Son tres A ver ahora Ah, ¿por qué? Jolín Oye Oye, de verdad De verdad De verdad, eh O sea, sí que puedo traer al paquete Claro, lo que no puedo hacer ahora es correr Lo que no puedo hacer ahora es correr Voy a ganar, pero Jolín No, voy a hacer spamear esto Es que el primero de los paquetes Es que es eso Oh Ojo Se han convertido todos en este Yo lo tengo bastante fácil Porque esto es hacer el void Y ya está A ver A ver, esto era Atraer No, espera Vamos a hacer Ah, ya no tengo el golpe normal Esto es atraer Atraer, atraer, atraer Void Atraer, atraer, atraer Void El corrosivo donde estaba puesto Está en el atraer, ¿verdad? Sí Y luego el rayo láser Ok, a ver Claro, no voy a poder atraer a aquel Entonces ahora Void aquí Otro void Que podía acumularlos Para meter más porcentaje Y ahora Me aparto un poquito Y un láser Ahí A ver qué tal Me ha matado uno Es que los perros De verdad, ¿eh? Parece mentira, loco Sé que se va a morir del asco Es que está protegido El perro este Es que no le puedo hacer nada No le ha traído a nadie, ¿verdad? Buah, está increíble esto Que acabo de hacer Buah, me va a matar el perro Si es que Y encima no puedo huir Que me ha quitado el void Oye, de verdad Basta ya, ¿eh? Por favor Qué tremendo asco Pero es que no quiero No quiero repetir todo Putos chuchos, de verdad Que así que los van a matar Solo a ellos Y ya está Solo Claro, pero es que Es que mira Tengo que cargarme al animador este Vale, fuera Pero tengo dos perros Persiguiéndome Y no puedes huir de los perros ¿Te dan sí o sí? Ah, mira, me he enganchado Me he conseguido enganchar ¿En serio hay otro? ¿Hay otro siendo protegido? Por... Madre mía Qué asco, de verdad No sé si los voy a dar Se quedó ¿Por qué se regenera Ese perro? Este cacharro, tío ¿Por qué se regenera este? No entiendo ¿Por qué se regenera? Chucho de mierda, ¿eh? Así que estoy muerto Es que el perro, tío De verdad De verdad Con el chucho Ahora, muérete Aquí 100% Primera por los perros Madre mía ¿Se termina ya O más me quedan más? ¿Cuántos quedan? ¿No te dice cuántas rondas quedan? Jolín, qué asco daba esto Esto no vale nada Yo es que no sé cómo va eso Impedir que se generen células Pues que se me da igual O sea, la pondría aquí Pero es que eso Esto pasa muy poco O sea, tenemos que creer Que vaya a pasar Y si engancho Esto aquí ¿Qué pasaba? Rebota 5 Puede ser una opción Pero no sé No está rebotando Que digamos, ¿eh? Ahí sí que ha rebotado No me toques Voy a por el perro, tío ¡Ay, no lo he matado! ¡Oh, sí que lo he matado! ¡Va por él! ¡Ah, otro perro! Espera Que si hago así Le doy por la espalda Y le quito más ¡Ah, mierda! No sé si esto es mejor o peor ¡Que no me toques, perro de la mierda! No te vas No te morirás del asco No Hay un ¿Hay una protegiendo a una? ¿Se están protegiendo A sí mismas? ¿Qué sentido tiene eso? Espérate, a ver Que hay un perro Ah, vale Ese Dime que al menos Uno de los perros Ha muerto Gracias Ay, de verdad Me muero ya ¡Uf! Espera Es que, ¿ves? Hay uno protegiendo a uno ¡Ay, no! Que no ha muerto el perro De verdad No puede ser Tengo que repetirlo entero Bueno, pues que 15 minutos perdidos En una chorrada esta Eh, por cola Los perros asquerosos, tío De verdad ¡Qué horror, tío! De verdad Los perros Es que, jolín Claro, la cosa es que Si no te pones Si te pones solo en una Si solo, tío, es un ataque En cuanto te quitan ese ataque Se acabó Pero, jolín, chaval Ah, es verdad Se ha pierdo esto Realmente aquí hay un boss Detrás ¡Ay, qué mala! ¡Uf! ¿Cómo me he quedado? De mala pata En teoría La segunda rune Es mucho más complicada Porque tienes todos los Modificadores desde el principio O sea, la idea de la segunda Es simplemente De verdad saber jugar Yo más o menos Tengo la idea principal ¿Qué combinación tengo? Una de mierda, seguramente Pues que ni lo sé No sé No sé ni lo que tengo ¿Cuál es mi plan? No veo bien No veo bien mi plan No veo bien Lo que llevo, tío A ver Es que se me ocurrió una idea Podemos ponernos un get corrosivo Entonces aplicamos corrosivo Después Un void Un void Que rebote No, que rebote No, void que rebote No tiene sentido Un void con más área Luego Luego Nos largamos de allí Dejando bombas Y Por último Espera No, espera Esto ahí no Una hostia Bien, podemos hacer Un láser Que rebote Y que sea más tocho Y ya por último Esto así Ah, no me va a dar Me falta uno de energía Pues me quito esto Es que sí que me mola esto Me mola un montón esto Al que aquí Lo de que de vez en cuando Uno de 25 No tienes que pensar El plan Tiras un petardazo Y se acabó Va a ser un boss Buah, pues si es un boss A lo mejor no vale de nada El plan que tengo En la cabeza Pero bueno Son como muy grandes Pivos negativos Adiós Voy a hacer unos minutos A la altura de la torre I couldn't stay To meet with you In person Grant He couldn't wait Any longer Why He would leave me I'd sooner take An eternity In the transistor Está muy bajito Está muy bajito Ah No vamos a ir al campo Opa Es un poder Toma Proceso eliminado Aquí Aquí Me podría haber puesto Todos los limitadores A la vez Entonces hubiese conseguido Un montonazo El progreso Estado inerte Un proceso Romper el cristal La historia La historia Me estoy enterando Pero La de Bastion Más o menos Lo entendía más La de Bastion Me pasó con la de Bastion Que es que yo lo veía Opa Qué guapo Qué chulo La historia De Bastion Me pasó Que yo la Me parecía tan simple Que digo Tiene que haber algo más ¿Verdad? Jolín De cuatro que tiene la camarada Dos están muertos A la primera Solo queda el de atrás Uy No era ese Pero si era el rubio No me he enterado yo bien No era el rubio Del fondo No tiene que ser nada cómodo Viajar sobre una miríada De cosas Que se mueven Y que dan vueltas De todos lados Pero bueno Upa Eh Pero bueno No Jolín Perro de fantasía Lo que me faltaba ¿Lo puedo dar los tres? Vaya ¿Por qué tienes que Ser tan Poderoso, eh? Aturde Increíble Pero bueno, hombre Que no me Basta Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tuma 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 Ya Si me puedo ir Ah Espera Pap 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 Ah Vale Pap Pap Y ahora lo justo Para pegar Un petardazo Justo donde estaba yo What ¿Por qué no? ¿Por qué no se han ¿Por qué no se han sentido atraídos? Uy, de verdad El perro de Yo no puedo, eh Madre del amor hermoso No puedo, eh Con los perros Ah, no es aquí Porque no puedo Hacer el Ah Jolín Pensaba Esto era agua O algo Fuera de servicio Afirmativo No es más fácil No es como una doble negación No podría ser O sea, no es una doble negación Pero Paso permitido Negativo Pero bueno ¿Dónde es? Ah, por aquí Jolín Si es un perro Me come Siempre me ha hecho gracia Jolín Esto es el El final de Portal Cuando están todas las Retro haciendo ópera El cara mía ese Que guay Me parece mucho, eh Luto por Red 27 Mientras aumenta la vida del proceso Servez a una vigilia Para popular artista Después de su desaparección De la catástrofe Producida esta semana In memoria Una de las voces Más influentes en Cloudban Han quedado muda Para siempre Mientras la epidemia Del proceso Se extiende A acceder En solución alguna Red empezó a dedicarse A la música Desde muy joven Aunque su pobreidad Solo repuntó recientemente De acuerdo a los datos Del UVC Las canciones llevan 5 años Colándose los puertos Porcentualmente más altos En las listas de éxitos Si bien Red es solo Una de las miles De desaparecidas Producidas esta semana Miles de seguidores Se han reunido Para rendir homenaje A su vida y música En ese perímetro oriental Mientras su voz Aún resonaba en la oscuridad Le hablas a él Claro Autovía del anfiteatro Autovía del anfiteatro Ven aquí Tú ya estás Esto mola Porque hemos aumentado Su De hecho Cojones No hace falta Ni atraerle Eso ahí Eso ahí Eso ahí Ya no se acumula más Venimos aquí Eh What ¿Por qué? Ahora me la lían Ahora me la lían Jolín Chaval Si esto no Que esto tenga tan poco rango No mola Ay ¿Por qué no han aparecido? O sea Si espero mucho tiempo Ahora falla Ahora ¿Por qué aquel no muere? Ah Estoy idiota Claro Y eso ha rebotado Una vez Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué? Espera Esto es una Esto funciona Te coge así Reciben más daño Y te largas Y ya se mueren ellos Del asco Eso está guay Oh Eh Ay Que asco Espera Como que con protección Como se pueden estar Protegiendo todos Ah Están cambiando El Elf What Es que no le puedo dar Oh No entiendo De verdad No No veo el objetivo No le puedo dar No lo veo No sé que estoy haciendo Se está curando Se está protegiendo Al que cura Me puede explicar Al que cura Me puede explicar alguien esto Ah Es verdad Que puede ser que estos A veces se protegían A sí mismos Porque sí Mírate a tirar un Get Vamos a un void Y ahora muérete Asqueroso Muérete De verdad Que asco Del combate Ha sido este Jorín Uff Te decimos Una periodista Acerca de las últimas Salas de la ciudad Adiós a Cloudbank Encuentro del perímetro oriental Esperándole la inevitable Estoy rodeada por mi comunidad Y he estado absolutamente en paz Ha sido un honor y un privilegio Para mí Ayuda a transmitir las noticias Deres a los habitantes De esta ciudad Lo único que lamento Es no disponer más tiempo Ante compartir con vosotros Hacia el oeste No puedo ver nada Y hacia el oeste No hay nada De esta forma Seguimos esperando Juntos hombro con hombro No abandonemos Nuestra gran ciudad Con ningún concepto Creo que incluso el proceso Se ha dado cuenta Adiós Adiós Que lástima Que era ella O esta O algo así Puede ser Hombre yo lo veo Bastante bonito La ciudad Eh ¿Qué es eso? Ah Un bicho grande Oh no Que él se vuelve tonto Rakis Es el mismo bicho Porque el bicho este Lo volvía Como mató al bicho este Bueno A Rion Laser Supongo No está tan mal Pensada Ay que asco ¿Puedo pasar de ellos? O me van a atacar No me atacan Se me hacen daño Los Paso Acércate Ojo si que los tengo que matar El 8 es pequeñito ¿Por qué? No entiendo Entonces me puedo ir o no Es que no sale Como que de nada Ojo si que tengo que matar Todo O sea Debilitarlo Es volverlo Pequeñito Ay pero bueno Ay perdón Alarma Creo que tenía que apuntar una cosa No me No te desaparezcas Hombre Como ellos no reaparecen Ya me puedo ir ¿O qué? Uy ¿Por qué no? A ver un momento Espera Yo a ver si es que Le tengo que meter un Ah Tiene protección O sea No es que le pueda O sea A ver 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 Uy Se tira el juego Vale Eh ¿Dónde tengo el juego? Aquí A ver Transistor Transistor Ah Calla Es un juego Es un juego De la epic Puede ser Ay Espérate un momento Bueno Esa música Pantalla completa Calla Copón Hombre No Ay Basta ya Sigue grabando No Si Vale Digo A ver Si Si no Ha pillado Bien O algo así No sé Eh 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 No quería hacer eso Mejor si que le tengo que meter un meco a ese bicho Ah Ah Que hay un bicho ahí Como iba a saber yo eso Ah Ahora si Pues antes no me dejaba Es que no quiero hacer Es que van a ser muy difíciles Las cosas estas Chapa ya perro Ah Es la misma Por culo No pienso hacerla A ver A ver Vamos a meditar ideas Esto parece que ha portado un disco Supongo que es la idea Ya está Ya está ¿Qué pasa si le das a No hay tantas Pero puedes llegar a tener un infinito rebote Si te pasas aquí 12 horas No hay Dios Vale Bro Y a mi que me cuentas Ah Ahí Vale Mmm Mal Espera A protegerle Ahí Vale A ver Get Ah Estos De mierda Asquerosos Bueno no se si cogió ni uno Da igual Yo tengo un plan No he cogido ni uno Perfecto A mi me flipa el como Yo tengo planes Pues claramente tengo planes Que deberían funcionar Y no funcionan Yo solía tener planes Eran planes malvados Pero eran planes Entonces ahora debería venir aquí Y ahora si hago así A él le debería dar Y a alguien más ¿No? Ok Me va a morir Oh de verdad Que asco Como os odio Oh ha revivido Ojo No vale nada esto Voy a tirar eso Para allá Y alguno se moriría Del asco Eh le he dado uno Aunque sea de rebote Es que no me merece la pena Tengo que intentar darles Y ya está No me merece la pena Intentar Pagar el tiempo Si es que no les veo Oye encima Me vas a esquivar Amigo ¿Qué quieres que te diga? Que no pueda verlos Me parece una burrada Que no pueda verlos Porque no puedo seleccionarlos Encima Ah que te voy a darles a ciegas Me dirás Que me va a morir Ah ¿Por qué? ¿What? ¿En serio? Oye basta ya Ah bueno Ahora mira Ahora os tengo pillados Bueno claro Pero yo me estoy muerta ya Oh de verdad Tendría que haber usado esto Porque no lo he hecho Estos objetivos hacia arriba Con un contento de golpe Aumenta el impacto cinético De la disrupción efectiva Que chorrada Reduce el coste De planificación de turn Y acelerar La mayoría de las funciones Me voy a poner eso Siguiente la nueva pasiva Renovia mejora Me voy a poner Renovia mejora Eh ¿Cuál es el láser? Este ¿no? Y esto me da igual No activa turn Automáticamente Cuando está Si el nivel de vida es bajo Sobrecarga más funciones Simultáneamente Recuperas un par de puntos De acceso Me da igual No me voy a usar ninguna Bueno increíble Esto es una mierda También porque Ahora me tengo que Rehacer Toda la build Porque no me funciona Porque claro Esto no la puedo poner Entonces Que pereza Tío No me quiero rehacer Toda la build ¿Sabes? Ay Dios Yo que sé Si es que Si es que Pa' qué Si es que Pa' qué Ala Si lo voy a tener que cambiar O sea Me frustro Pero porque Requiere que pensar O sea El sistema es buenísimo La verdad Ah No es nada O sea El sistema de combate Me parece muy chulo Muy original Cuanto menos ¿Qué es esto? Esto es que No se puede En serio Ah Encazar Allí El plan ahora Es lo mismo De acercarles a todos Pero luego Echarles un bombazo ¿Qué? Ah mira Una moto No sé qué Yo iba a decir Esta no está Ay Dios Pero bueno amigo Intuido que es malo Ah ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Bueno pues Eso ahí Y eso ahí Espera ¿Cómo? Ah Está en sigiloso Él Pues eso no le doy Toma Oh no Los procesos están Humanizándose Transhumanizándose Se están copiando Vete tú a saber Qué leches de Transhumanismo Nos quiere contar Este juego Tú no vives un pesado Imagínate Qué infierno Estarían en el apocalipsis O algo así Con una persona Muda Y otra que no puede hacer Nada Y una que Solo puede hablar Imagínate La de horas Que estarían Muriéndose del asco Cada uno en el otro Acabaría peor la chica Yo me cansaría Un montón Imagínate No puedes hablar Pero tienes a alguien Hablando de todo el rato A José A mi novia Seguiría al revés Yo hablándole Todo el rato Buah No aguanta Un minuto Probamos esta Combinación Quitamos esta basura Y esta basura Y probamos esta combinación Inventa Potencia de efectos De medidas Funciones Y que aumenta El daño base De cada función Ojo Proporciona mayor potencia Para eficacia en turn No sé Por ejemplo Nos hemos quitado El void Que está bastante bien Pero Quiero probar Lo de la bomba Aunque Si combinamos Void Con lo que tengo Ahora O sea ¿Cuál es el problema? De esto Que me tendría que quitar La pistolita Esta Y me tendría que poner Ah no puedo En serio Ah bueno Me puedo quitar En serio Ni quitándome esto Claro no Porque la suma De estos Estrés Necesito energía Me voy a quitar Esta basura Que no hace nada Reduce el coste De turn Y aceler En mayor de las funciones Y en la otra Permite desplazos Mucho más lejos Con un solo uso De turn Vale Pero esto El plan Es Turn Get 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 Luego Void Con menos rango Void 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 Pelotazo Y me quedo sin el último Get Vale Tengo que hacer Un número Menor de Get Pero oye Es un buen Pelotazo Oy dios Son Ah 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 No lo he pensado Fíjate que no lo he pensado Pero esto se va a convertir En algo Ah Voy, voy, voy Está la puerta Está la puerta He visto la puerta Que sí, que sí, que sí Que me saques de aquí Ah Ah Que no es esta puerta Ah Lo reconozco Ahí está la puerta Esa puerta Por aquí Ah ¿Por qué la puerta Tiene que ser tan Espera un momento Espera un momento Eh, pero Lo he conseguido Oh Fuck Voy a matarme Puedo reintentar Vale A ver Yo que sabía Vale No No podía saberlo Se podrán matar Seguramente No parece que nada Te impida que las mates ¿Esto dónde lo he puesto? Ah, vale Para que Para que Hacera Para que tenga más hueco ¿No? Ay, no quería eso Oh, pero Hombre de Dios ¿Tú te crees Que me puedes hacer esto? Espera, no O sea, yo quiero irme Hacia allá Fumo Ah Madre mía De verdad Y le quito a 700 Claro, el problema es El problema que estoy viendo Es que mínimo Tengo que hacer un get ¿No le he hecho el get? Ah, vale Sí Madre de Dios Qué liada No me Pero no me vais a pegar ¿Verdad? Sí, sí Pero no me pegáis La tumba es de traza Ah, esto es de De cuando vinimos Aquí hemos estado Con tomadora de amistad De derecha A ver Ah, tengo que elegir Placia nevada Ah, mira Y se va a poner A hacer una ¡Ah! Y ahora hay una Placia nevada Transistor Explicación Juego Historia explicada Me busqué con Bastion Porque de verdad Yo he preguntado Dice La historia de Bastion Es tan simple Como yo he entendido Y probablemente Este va a ser igual Ah, hombre Se llama hombre Pero están parados ¡Ah! Peinado Me ha tirado un peinado Ok No quiero coger El peinado Espera Tengo que Primero tirar El cacharro este Luego agarrarlo Y luego ya me voy No lo he cogido Ah, sí que lo he cogido ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Burro! Ya se moría de lasco ¡Oye! ¡Que te estabas muriendo tú! Estaba compatible Veloz What the fuck A ver El plan es No puedo cogerle Si es tan invisible ¿Verdad? Es que todavía está ¿Cómo? Espera Espera, amigo Te quiero coger Ah, vale Es que está muerto ¡Ah, que flotan Las cosas esas! ¿Qué ibas a ver? Amigo Me da mucho asco Espera, no No lo estoy haciendo bien Yo quiero hacer esto Entonces, tú ven Tú ven Y me voy ¿No le he dado al Load? ¿En serio? No entiendo ¿Por qué no explota el paquete? Ahora sí Porque a veces no explota O sea, la idea es Que cuando cojo el paquete ¿Qué es esto? Ah, un proxy ¿Qué hice? Ah, espera Este es el otro Que quedaba Entonces, ¿quién es el que Me estaba hablando? Que se murió Uno de los que estaba Allá arriba Es verdad Tú moriste aquí Hemos vuelto al principio Claro, yo Yo morí aquí Bueno, espera Yo no morí Murió el otro El lugar más acondicio Hermoso Claude Accesivo únicamente Por el aire o por mar Merece una visita Por parte de todo el mundo Bueno, pero es suficiente Esta petición creería Joder Espérate que se calle El señor este Creería un puente Veratonal Para conectar La zona sureste De la Bahía Gold Con la isla Firewell Firewell Fire Fire Fireview Fireview O sea, pista justa Estará aquí Solo unos minutos El agente Pasé por la costa Espera el tráfico Difícil de personas Y vehículos de pequeño tamaño Y un impacto mínimo En el comercio local Entonces construimos un puente Toma Bonito ¿Qué es Fireview? Fireview El otro que queda Tengo que estar ya terminando Pegamos 56 minutos Lo voy a dejar ya Y en el siguiente episodio Ya tiramos de tirón Y ya está Conclusiones finales del juego No lo sé Está bien Pero es un poco frustrante Pero bueno Pero Como muchas cosas Atribuyo lo frustrante que es A que yo soy idiota No a que el juego sea malo El juego no es malo Pero yo no soy bueno Nunca para pillar sinergias Nunca Pero para nada Mira, esto ha terminado ya Antes de irnos al portal este Lo voy a dejar aquí Y si el siguiente episodio es más corto Pues es más corto No pasa nada Ahora Un saludo y hasta la próxima Adiosito